Más repercusiones sobre la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto dijo el jefe de gabinete, Juan Manuel Avalmedina. Uno cuando ve algunas opiniones que se hacen sobre los Estados Unidos y ves si tuvimos simplemente esa misma restricción, lo diferente que sería, o también la discusión que se está dando ahora en Gran Bretaña, a partir de todos los escándalos que hubo con los periódicos de Robert Murdoch y todo ese tipo de construcción, como hoy la Reina aprobó una reglamentación también muy firme, muy clara al respecto. Es una cuestión general, tiene que ver con que si estamos dispuestos a que algunos pocos definan qué pensamos, qué sentimos, qué vemos, qué no vemos, o seamos todas las sociedades en su pluralidad, en su diversidad, en su diferencia, la que defina cómo se quiere ver, cómo se quiere escuchar y cómo quiere soñar sus propias cuestiones. Se definía lo que todos sabíamos, que este fallo era absolutamente constitucional, que obviamente esta ley no afecta para nada, sino todo lo contrario, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la pluralidad, con la libertad de voces, y que después de todas las demoras permanentes que el Grupo Carina ha logrado hacer, mediante esta justicia cautelar, a este fallo, bueno, que finalmente llegue, es obviamente una buena noticia, no se hubiera esperado que hubiera sido una noticia antes, pero bueno, finalmente llegó y bueno, ahora hay que cumplir. Para esa tendencia, para esa pelea, que se haya finalmente quedado muy claro la construcción de esta ley y esté plenamente en vigencia, es una muy buena noticia. Gracias. Gracias. Gracias.